Para aquellos que no tienen mucha idea de programación voy a explicar unas cuantas cositas básicas y no voy a entrar mucho en profundidad porque también esto de javascript pues como todo en este curso pues da para mucho pero por lo menos unas nociones y que nadie se quede sin una pequeña explicación. Entonces en javascript yo puedo declarar variables. Una variable es del tipo yo puedo poner a igual a 3 por ejemplo punto y coma y después proponer alert a punto y coma. Guardo y recargo y aquí en la ventana de alert me sale un 3 ¿por qué? pues porque a es como una variable matemática que admite el valor 3 y aquí pues al hacer alert de esa variable pues se sustituye por el valor que tiene. Obviamente puedo hacer operaciones. Puedo poner b igual a 5 y puedo hacer c es igual a 3 por 5 más 2 y aquí hago un alert de c recargo y me sale el resultado de la operación. ¿De acuerdo? Además puedo en lugar de usar alert puedo crear mis propias funciones. ¿Cómo se crea una función en javascript? Pues yo hago function pongo un nombre de parámetro voy a ponerle x abro corchete y aquí voy a meter el código de la función ¿vale? bueno, perdón, function el nombre de la función y vamos a llamarle muestra function el nombre de la función y aquí meto el código de la función ¿qué código va a tener la función? pues de momento simplemente mi función va a llamar a otra función que en este caso es alert y así cuando yo ponga aquí muestra voy a cambiar los números para que vea que me sale otro resultado distinto cuando yo ponga el ejemplo recargo y me sale el resultado en este caso vamos a complicar esto un poquito y vamos a ir viendo que aquí pasan más cosas ¿vale? entonces fijaros con function, nombre de la función y los parámetros puedo usar después mi propia función cuando yo le paso aquí c esta llamada copia el valor de c y lo escribe en esta nueva letra y a partir de ahora pues lo que yo haga con la letra va a tener ese valor ese valor que se le ha pasado el que escribe esta función no tiene por qué saber más adelante como se ha escrito esta otra con lo cual pues se hace esa sustitución lo que yo ponga aquí aquí cuando yo la defino a partir de ahora se va a llamar x lo que yo haya puesto aquí ¿vale? igual que yo aquí había puesto una operación yo puedo poner aquí en la llamada muestra a más b por 5 y recargo la página y me sale el resultado ¿veis? ¿cómo funciona esto? aunque yo tenga aquí una sola x bueno porque todo esto da un resultado que se procesa primero y después se sustituye aquí por la x ¿de acuerdo? si quisiera pasar dos cosas pues tendría que hacerlo de otra manera que lo veremos ahora bueno fijaros también que primero he definido la función y después la he utilizado si lo hubiera hecho al revés voy a tener problemas porque voy a poner aquí muestra y como os he comentado el navegador va leyendo de arriba abajo y va interpretando sobre la marcha pues cuando llega llega a la primera a la primera muestra si yo no lo he definido antes no sabe lo que tiene que hacer entonces es importante que se defina antes aquí cuando yo además de poder utilizar además de poder utilizar números puedo utilizar cadenas de texto yo puedo poner aquí una cadena de texto que sea resultado ¿vale? en javascript las cadenas de texto pueden estar encerradas en comillas simples o comillas dobles lo importante es que si lo abrimos con comillas simples cerremos con comillas simples si lo abrimos con comillas dobles cerramos con comillas dobles ¿vale? todo esto es una cadena de texto y todo esto es una cadena de texto entonces si yo quisiera pasarle a muestra que estén pegadas las dos cadenas de texto esto se va a hacer igualmente con el operador más A más B recargo ¿veis? y salen las dos cadenas de texto pegadas el resultado es con tres puntos suspensivos pero ¿cómo haría si yo tuviera que poner que enviara el resultado es y el resultado de esta operación? pues como hemos dicho para las cadenas de texto el operador es más pero esto de aquí es un número y estos son cadenas de texto ¿cómo va a funcionar esto? bueno pues esto va a funcionar bien va a hacer la suma y después va a detectar que esto es una cadena y va a convertir esto en cadena para pegarlo ¿veis? 13 el problema lo tendría si esto y esto fueran números porque lo sumaría primero y después lo pegaría a la cadena de texto ¿vale? si yo quisiera por ejemplo 7 8 si yo quisiera que pusiera el resultado es 78 y tengo aquí dos números pues depende de cómo esto igual esto funciona pero creo que no no esto creo que lo va a sumar vamos a ver lo que hace pues si los pone bien ¿vale? los pone uno a continuación del otro fijaros no ha sumado el 7 con el 8 si yo quiero que lo sumen pues es muy fácil simplemente esto lo meto entre paréntesis otra vez ¿vale? estoy poniendo aquí más espacios para separar aquí al igual que en CSS igual que en HTML los espacios de más no se interpreten y nos sirven para separar las cosas y alinearlas un poquito entonces si yo pongo aquí dos paréntesis estoy obligando a que todo esto se procese primero y después se procese el resto de cosas ¿veis? y así es obligado a que estos dos se sumen y después se una al texto que hay aquí ¿vale? esto se llama precedencia esta la sistemática según la cual el orden en el que se tienen en cuenta las cosas y como se altera con paréntesis y si ya queremos profundizar más hay que averiguar y estudiar como funciona la precedencia en Javascript y como con los paréntesis pues vamos obligando a que todo se haga primero lo que está en paréntesis y después el resto de cosas ¿vale? bueno entonces imaginaros que yo quiero aquí a muestra como vemos que aquí le puedo pasar un número le puedo pasar un texto y esto no es muy claro yo quiero muestra pasarle dos cosas en vez de una un texto y un número y que muestre el texto un espacio y después el número pues yo aquí puedo alterar esta llamada y en vez de incluir solamente una X puedo poner X,Y y aquí vamos a construir otro ejemplo para esto resultado comillas y B va a ser 5 más 2 ¿vale? cuando yo llame esta función pues al igual que he hecho en la declaración tengo que hacer A,B ¿de acuerdo? A es la cadena y B es el resultado de esta operación se envían por separado y aquí tendría que hacer alert X más Y ¿de acuerdo? creo que es clarito vamos a ver si funciona ¿qué ha pasado? no sale muy junto queremos que haya un espacio aquí en medio pues es muy sencillo como las cadenas de texto son entre comillas yo puedo aquí sumar una cadena de texto que sea simplemente un espacio lo guardo recargo y ya tengo mi espacio ¿vale? muy bien aquí pues se pueden hacer muchas más cosas yo a Y le puedo sumar puedo decir que por ejemplo una cosa interesante vamos a hacerlo aquí fuera yo tengo que aquí que B es igual a 7 también hemos visto como yo puedo hacer B igual yo puedo hacer C es igual a B más 2 ¿no? esto va a coger B y le va a sumar 2 pero también puedo hacer que C sea igual a C más 1 y puedo llamarlo varias veces aquí pongo C y vamos a ver cuál es el resultado 11 5 más 2 7 8, 9 10 y 11 ¿vale? yo puedo coger el valor que tiene una variable sumarle algo y volverlo a escribir en la misma variable y así voy almacenando en vez de necesitar 20 variables pues voy reutilizando la misma si yo ya sé que este valor anterior no lo voy a necesitar más adelante pues me quedo nada más que con el último aquí me estoy quedando con el último en cada caso ¿de acuerdo? esto además hay maneras más compactas de ponerlo hay una forma que cuando tú vas a sumar uno algo se puede poner como más más y más más vamos a guardarlo y vamos a comprobar que sale lo mismo recargo no, perdón correcto esto se hace así ahí está ¿vale? se me había equivocado el operador más más esto de aquí es equivalente a poner c igual a c más uno no hace falta poner el igual como es una operación sumar uno que en muchos bucles en muchas cooperaciones de cuentas es muy habitual pues hay una forma de escribirla más corta si lo encontráis en algún sitio escrito pues quiere decir eso concretamente diréis bueno, no hay un lenguaje de programación que se llama c más más pues sí se llama c más más y viene de viene de esta viene de esta expresión que de la cual javascript digamos que si se tiene que parecer a algo aunque se parezca un poco a java pero se parece casi más a c más más en algunas cosas ¿vale? bueno otra cosa que podéis ver es que estos puntos y coma que he puesto al final de cada instrucción yo puedo en algunos casos omitirlos los voy a omitir y no los pongo guardo y me funciona ¿vale? entonces en el caso de javascript a diferencia de otros lenguajes el punto y coma es obligatorio solo en ciertos casos cuando hay una ambigüedad de si esta función de si esta línea pues de código termina aquí o continúa en la siguiente cuando hay ambigüedad hay que ponerlo cuando no hay ambigüedad no en la práctica para que no cometamos un error y no sabemos cuando se pone cuando no se pone y además para tener más claro donde acaban los puntos y comas los buenos programadores ponen puntos y comas siempre al final de las instrucciones ¿de acuerdo? es más cuando tienes varias instrucciones pequeñas es habitual ponerlas en la misma línea de forma que si tienes un código no te quede tan largo que a lo mejor no te quepa en la pantalla pues a veces dos instrucciones cortitas las pones en la misma línea y de esta manera pues te queda más más compacto no mucho que no sature pero en este caso es obligatorio el punto y coma claro ¿vale? muy bien bueno vamos a ver alguna cosita más así de programación que podamos que podamos aprender aquí yo he definido unas variables a, b, c que cuando llamo llamo a esta función pues tengo que utilizar esta son sustituidas aquí la a y la c en este caso por la x y la y pero yo a su vez puedo querer necesitar otras variables dentro de mi función porque voy a hacer otras operaciones o porque voy a guardar cosas entonces eso se puede conseguir cuando estoy en la función escribiendo var y el nombre de la variable yo aquí voy a crear una var que es a que es igual a prueba var b y va a ser igual a comillas espacio javascript dos puntos espacio ¿vale? tanto con comillas simples como con comillas dobles entonces aquí en mi alert yo puedo poner alert a más b más x más un espacio más y lo guardo y recargo ¿veis? prueba javascript resultado 11 esto no es nada sorprendente porque a y b pues son variables que tienen valor de cadena el más es para concatenar las cadenas se pegan unas a otros comillas simples comillas dobles puedo usar pero fijaros en una cosa que yo aquí he usado a y b y aquí también he usado a y b y no han entrado en conflicto en ningún caso ni cuando yo he entrado en uno pues ha afectado al otro ni viceversa ¿por qué? pues porque hay una cosa que en inglés se llama scope el ámbito que es el que está definido por estos corchetes de forma que cuando yo abro un corchete de una función lo que yo haya definido aquí arriba x e y y las variables que haya definido con var solamente van a existir dentro de ese ámbito de forma que si más adelante fuera utilizo de nuevo estos nombres de variables ya esos nombres de variables no no me van no se me sobrescriben entonces muy importante porque nosotros utilizaremos códigos ascrios hechos por otros o colaboraremos con gente y no tiene que saber la gente como le hemos llamado a todos por miedo a sobreescribir o que nosotros mismos nos olvidemos que ya habíamos llamado a algo de la forma volvemos a utilizar un nombre muy común y empezamos a afectar cosas que no sabíamos que están afectadas entonces lo suyo es que todo nuestro código entre corchetes es un ambiente compacto que no afecta al resto del código y que lo que tenga que recibir nuestra función está siempre aquí en la definición de la función de forma que yo viendo la primera línea de código yo ya sé aquí todo lo que le tengo que pasar a la función no necesito todo lo que esta función tenga que hacer tiene que ser a partir de esta entrada esta es la entrada de la función ¿vale? bueno para que yo poder poner más claro una función lo que hace pues puedo utilizar comentarios de código hemos visto en html como son los comentarios hemos visto en css como son los comentarios los comentarios en hascri se parecen a los comentarios en css en este caso yo puedo poner barra asterisco y un comentario cualquiera esto es una función de prueba asterisco barra puedo escribir varias líneas y que sea un comentario quiere decir que esto es un texto que hemos escrito nosotros que no se ejecuta y que no está en ningún lenguaje un texto que hemos puesto para describir que hace esta función en javascript es habitual que antes de la función esté escrito un comentario que explique esta función hace tal y tienes que usarla de esta manera de forma que tú te leas esta explicación y la cabecera y el resto ya pues es el código no deberías necesitar verlo a menos que quieras aprender o quieras estudiar cómo funciona pero con esto ya lo puedes utilizar ¿vale? otra forma de poner comentarios en este caso es con dos con dos barras barra, barra y si os fijáis aquí este comentario ocupa exactamente una línea la siguiente línea ya no va a ser comentario si quisiera poner otro comentario más así tendría que volver a poner barra, barra y así puedo poner una línea más ¿vale? esta forma de poner comentarios se parece a lo que yo os dije que en CSS no se tenía que utilizar y aquí pues como HTML CSS y Javascript tienen algunas cosas que se parecen y otras que no pues es habitual confundirse entonces vuelvo a recalcar esta forma de poner comentarios en Javascript es igual que en CSS esta forma de poner comentarios en Javascript no hay que usarla en CSS solamente en Javascript ¿vale? bueno si una operación Javascript lo que pasa aquí está aislado ¿cómo hago una función matemática que haga un cálculo y me devuelva el resultado de la operación? ¿vale? por ejemplo yo quiero definir ahora una nueva función que sea que me haga que C sea igual a la mitad de A y B voy a separarlo un poquito y aquí hago un alert bueno voy a poner muestra de B y de C ¿no? que son los números muestra A coma C ¿vale? esta primera prueba la voy a comentar con dos barras para que no borra el código todavía y aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? pues quiero que la variable C se convierta en la mitad de B y C ahora definiremos que quiero decir yo con mitad y después que muestre el resultado de A y C A sigue siendo la cadena de resultados y C es el resultado de esta operación que me tengo que inventar bueno ¿y cómo hago eso? bueno pues igualmente con function hemos dicho que puedo crear nuevas funciones que las tengo que definir antes más arriba para que cuando llegue a su llamada estén definidas hemos visto que si quiero usar dos parámetros pues voy a ponerle los dos parámetros que tiene aquí ¿de acuerdo? y aquí en medio pues haré una operación voy a hacer var resultado los nombres de las variables aunque yo esté usando letritas pueden ser nombres más largos no lo dejo así nada más aunque hablar de nombres variables también es un tema pero lo dejamos así var resultado el nombre de la variable va a ser pues x más y uy muestra no perdón mitad ¿no? que es la que estamos creando entonces va el resultado es x más y partido por 2 ¿y cómo le hago llegar el resultado de esa operación? pues con una instrucción que se llama return return resultado ¿vale? igual ¿de acuerdo? entonces ¿qué va a hacer aquí mitad? pues va a coger b va a coger c va a sumarlos los va a dividir entre 2 y el resultado lo va a devolver a la llamada y cuando algo se devuelve lo puedo capturar con el igual y se lo asigno por ejemplo a c ¿de acuerdo? este ejemplo es sencillito espero que nadie se esté perdiendo si os perdéis me lo hacía en comentarios pero yo creo que está bastante claro aquí eso sí hay un poco de lío de letras pero no lo quiero simplificar más porque esto hay que aprender a practicar y hay que aprender en la cabeza hacer un seguimiento es decir esto venía de aquí esto venía de aquí porque cuando trabajemos con código pues es lo que vamos a tener que hacer ir recorriendo el código y pensando lo que está haciendo en cada paso al principio nos puede costar un poquito a veces tendremos que mirar esta línea y decir bueno no entiendo el código que hay más arriba no lo he entendido pero voy a intentar pensar qué es lo que hace esto aunque no entienda otro código bueno guardo y recargo ¿vale? ¿qué aparece? pues prueba vas a escribir resultados que es lo que habíamos añadido antes y 9 ¿por qué? porque yo he metido en C este resultado de esta operación y después es lo que he mostrado ¿de acuerdo? si alguien no ve esto yo aconsejo incluso que coja que coja el cursor vaya marcando hola viene aquí 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 vayas viendo cómo entra cada letra cómo entra incluso cuando uno aprende a programar muchas veces imprime el código y hace con el boli con el lápiz las operaciones ¿sabes? y hace aquí bueno pues esto da 5 más 2 7 esto da si este varía 7 le sumo 2 9 ¿vale? y así vas haciendo y vas viendo tú vas vas ejecutando el código como lo haría un ordenador y así aprende cómo funciona el ordenador ¿vale? otra forma de practicar un poquito bueno vamos a ir complicando más este resultado que yo he guardado en C yo a lo mejor lo quiero utilizar pero no necesito guardarlo en ningún sitio bueno pues aquí donde yo he pasado el parámetro C podría meter directamente la operación igual que antes yo he pasado como parámetro una suma y primero se suman las cosas y después se llama a la función yo podría coger esta función mitad meterla aquí ¿vale? esto lo voy a borrar que ya no tiene uso y recargo ¿vale? y funciona igual que antes aquí cuando hay muchas cosas pues hay que mirar los paréntesis ¿vale? estos paréntesis pues van con una función con lo cual son parámetros esta función pues se sustituye por el resultado de la función y aquí daría pues 9 esta función pues aquí vendría lo que pongan a que es resultado y el 9 y entra por aquí a y 9 y ahora pues se va haciendo todo hasta que al final se llegue aquí a este punto final ¿vale? ¿de acuerdo? muy bien fijaros que yo estoy para los parámetros usando letras x y y para estas pruebas letras a, b y c es interesante que cuando defináis funciones no uséis no uséis la misma letra que vais a usar cuando llamáis porque así notáis la diferencia y no os confundís yo aquí quizás os he liado un poquito usando otra vez a y b pero en este ejemplo en concreto a y b era para que vierais que estaba aislado un a y b del otro a y b voy a hacer otra prueba más ahora voy a definir una función debajo de mi ejemplo cometo este resultado función otra y un bajo más y en otra más pues vamos a ver que hacemos admitimos un parámetro en este caso el parámetro le voy a llamar mi parámetro voy a empezar a usar ya letras más largas más cositas para que veáis otros usos de nombre y aquí voy a hacer un alert y voy a hacer un alert de a más mi parámetro fijaros lo que he hecho punto y con y después de esta función la voy a llamar otra más y le voy a pasar un 17 nada más que estoy probando aquí bueno pues aquí he definido un parámetro pero aquí estoy poniendo una que no he dicho en ningún sitio lo que vale porque esto está dentro de este ámbito el parámetro si lo va a leer de aquí pero que va a hacer con la vamos a ver fijaros resultado 17 este 17 es el que le he pasado yo pero donde sale esta sale de aquí de que esta se llamaba resultado ¿por qué? porque aunque las los variables que yo aquí defina como var no tengan no afecten al código si yo no digo nada y directamente utilizo un nombre de variable que no he definido como var que ya existía antes si leo el contenido que tenía fuera de mi ámbito y eso se llama usar la variable como una variable global global porque estoy accediendo de forma global desde fuera como si en todo sitio existiera ¿qué pasa? claro pues que esto puede tener muchas repercusiones si yo aquí digo a es igual a 13 estoy machacando el valor de a y cuando salga de aquí este a 13 he dicho he puesto un 12 he puesto un 13 venga si pongo a igual a 13 estoy machacando el valor de a y cuando salga de aquí a va a seguir valiendo 3 como la variable global la que yo estoy referenciando aquí porque no he puesto var pues me me está afectando ese resultado ¿vale? y eso pues claro es muy negativo porque esta función puede estar definida en cualquier sitio que no lo vea porque tenga un fichero externo y yo tenía una variable que tenía una cadena y de pronto no sé por qué más adelante en el código alguien me la ha sobre escrito no sé lo que me ha hecho entonces hay que tener cuidado de que en el código que nosotros escribamos utilicemos siempre solo variables definidas con var o parámetros de la función y si algo está afuera lo necesito no es que tengo que leer tal variable que es solo global bueno pásala por parámetro que era un parámetro más coma el que sea la pasas y así sabes que aunque se modifique no altera el resultado ¿vale? de hecho voy a hacer una prueba aquí con vosotros aquí en para que veáis a lo que me refiero yo voy a poner aquí var a es igual a es igual a mi parámetro más 100 y voy a hacer un alert de a ¿qué va a pasar con esta función? pues que va a recibir un número el parámetro le va a sumar 100 va a mostrar el resultado y va a salir de la función ¿qué va a pasar cuando yo lo llame dos veces? voy a llamarlo uno con 17 y otro con 20 recargamos pues el primer alert me muestra 117 que he cogido el 17 y le he sumado 100 y el segundo me muestra 120 ¿por qué? si le he sumado 100 porque como he puesto var ignora qué es lo que tenga la A crea una A nueva distinta hace todo lo que tenga que hacer con él pero cuando cierro la llave esta A se vuelve a sustituir con el valor que tenía originalmente y no le afecta para nada el código si yo hago lo mismo pero omito omito la A omito var le doy a recargar muestra primero 117 bueno 120 aquí porque no he hecho la operación aquí lo que tengo que hacer es si yo hago A igual a 17 mejor hecho y la muestro dos veces mejor ejemplo muestra 117 y muestra 217 ¿por qué? porque yo he he definido A y he hecho dos llamadas y de pronto esta llamada en medio me ha modificado A pero yo como sé que esto me va a modificar A pues no tengo manera de saberlo y además incluso si yo hubiera pasado en vez de A aquí le hubiera pasado 5 da igual que yo le pase el 5 es que esto va a coger la A esté donde esté y le va a cambiar el valor entonces las buenas técnicas de programación exigen que una función nunca altere nada de lo que hay fuera que todo lo que tenga que leer lo reciba como parámetros y que si tiene que devolver algo lo devuelva al final con un return y dentro no puede tienes que crear un código que no modifique el resto del programa porque si no esas modificaciones pues crean alteraciones que después no se puede saber lo que estamos haciendo ¿vale? después estamos haciendo aquí yo creo que aquí ya con operaciones matemáticas con funciones pues tenéis cierta idea ¿vale? tampoco es que os vayáis a poner a hacer muchas funciones complejas pero bueno ya entendéis un poquito la sintaxis cuando veáis un function cuando veáis var ¿qué quiere decir? ¿vale? este var aunque yo lo ponga aquí pues lo puedo poner en cualquier sitio yo puedo poner aquí abajo un var o puedo poner var a y después ya puedo poner a igual a 7 ¿vale? mientras que ponga un var primero antes de usarlo ya lo tengo definido ¿vale? bueno y y y y y